...de el esporte en México provocando fuertes lluvias hacia las fuertes vientos hacia la región sur y se aproxima el nuevo sistema frontal número 34 sin provocar grandes cambios en la República Mexicana debido a que el espacio será muy rápido sobre el territorio. Estos sistemas ocasionan ligeras nubesadas hacia la región noreste para el centro y sur de la República Mexicana. Asimismo ocasionan mucha humedad pero sobre todo para el sur y sureste provocando lluvias de ligeras a moderadas. Vamos a ver cómo están las condiciones del día de hoy para Nuevo León. Lampazos de los 8 a los 16 grados centígrados, mismas temperaturas en China y Linares, los que trabajan de los 3 a los 19 con un cielo parcialmente milagros. En el estado de Cócula para Pironegas de los 4 a los 14 grados centígrados. Máxima de 15 en los 2, cielo completamente milagros, corriendo de los 7 a los 21, al cielo misma de 3, la máxima tierra a los 15 grados. En el estado de Temónicos para Nuevo León de los 7 a los 15 grados, máxima de 18 en Reino, San Miguel Alemán, de los 2 a los 16 matamoros mínima de canciones.